Bienvenidos una vez más en este segmento de PH, Desarrollo Personal, Profesional y Emprendedor. ¿Qué tenemos ahora? Algo bien, bien importante, tomen nota para su salud mental. ¡Ay! Me toca la cabeza esta niña. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡No, no, 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 no! Ella me quiere mucho, miren. Me quiere mucho, mucho, mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo creo que sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí. Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual, pues, vamos alternando, sí, la parte del desarrollo personal, profesional. Y ahora quiero hablar mucho, mucho, mucho con respecto a un tema muy trascendental que es nuestra salud mental. Nuestra salud mental, como regla básica, debemos de aprender a discernir quién merece una explicación, quién merece solo una respuesta y quién merece nada de nada. Cuiden su mente y no presten su mente a cualquier persona, porque hay muchas personas a su alrededor que van a quitar esa su paz mental. Como seres humanos, es importante crecer como persona, pero no confunda, no confunda que reconocer un error no es humillarse. Al contrario, reconocer un error es ser persona. Yo me equivoqué, yo lo hice mal, no lo vuelvo a hacer, no es correcto, la regué. Es decir, es parte de, pero tampoco vamos a pasar culpabilizándonos toda una vida y toda una eternidad. Porque sí, hay cosas que hacemos mal, pero hay cosas externas que tampoco dependen de nosotros. Hay que saber reconocer nuestra debilidad, pero no siempre vamos a estar culpando o culpabilizándonos. Solamente es de reconocer el error, porque tampoco es que seamos víctimas eternas. Ojo con ese detalle. Normalicemos que la humildad no es una debilidad, la humildad es una fortaleza. Y con humildad no me refiero a que sea parte de una situación económica, sino que la humildad es saber reconocer, estar ahí, pendiente de, y no sentirse más que lo demás. Eso es parte de la humildad. Saben algo y no es que me vaya a ganar lo real. A mí me encanta muchísimo gestionar, gestionar y gestionar. Pero nunca tomar crédito de una gestión. Porque me gusta que las personas se emprendan, se desenvuelvan y ejecuten bajo sus propios acciones y pensamientos. Entonces, aplaudo cada una de las iniciativas. Sin embargo, nunca, nunca estoy ahí para exaltarme y decir solo yo. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. De igual manera, cuando el interés de una circunstancia dejó de ser mútuo, hay que irse a un camino. Porque quedarse es abandonarse uno mismo y es tan peligroso acostumbrarse al desinterés. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra vida sentimental que estamos luchando constante contra viento, marea y lo que sea. Pero, cuando ya no hay ni el más mínimo interés en rescatar, en solucionar, en solventar, ya no tiene razón de estar ahí. Es más sano retirarse. Porque así no está jugando con su salud mental. Y sea cual sea la situación. Y no me refiero con esto que, ay, voy a dejar de estudiar. Porque, ay, me saqué una mala... No, esos son los altibajos normales que puede tener una carrera. Situaciones de la vida. Yo me refiero a situaciones en donde realmente usted perdió el sentido y la razón de ser usted por enfocarse a algo bueno a alguien que al final de cuentas nunca le va a ser retribuible. Ese sí es el verdadero bloqueo. Claro, hay altibajos en la vida. Y eso tenemos que aprenderlos a superarlo. Pero hay situaciones en donde a la primera, al primer bajón de vida, ya eso es una tragedia total y que no podemos aprender a controlar. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Hay que externarlo con las personas. Por ejemplo, yo aquí tengo a mi zapoco. Miren, miren qué lindo. Sí, 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 sí. Está diciendo a todos. Sí, 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 sí. Lo cuido mucho y lo quiero mucho. ¿Saben por qué? Porque eso representa un valor bien sentimental entre Rubén y yo. Pues porque es parte de un elemento en el cual hicimos muy propio el zapoco y la zapaca. Ese es un listo que voy a contar más adelante tal vez. Si ustedes quieren que les cuente la historia, ahí me dejan un comentario y pónganme. Sí, me gustaría conocer la historia del zapoco y la zapaca. Y vamos a hacer un segmento, una entrevista de alternativo dedicado solamente a eso. Siete acuerdos para que honren ustedes su paz mental con su propio nombre. Miren, yo siempre lo he dicho. Su nombre es su propia marca. Por ejemplo, PH, recuerden que nace de Portillo Hernández. Es nuestra marca, nuestra marca de familia. Entonces, para honrar el PH, nosotros siempre tratamos de dar lo mejor, exigirnos en calidad, sin ser retribuibles. Pero nos encanta hacer esto para que cada uno de ustedes tengan algo muy diferente, un contenido de valor en El Salvador, que muy poco se hace. Pero bueno, nuestra paz mental radica en ahorrar nuestro PH que vamos exigiéndonos cada día más calidad. Ahora bien, traducido a su paz mental, honre su nombre. Si usted quiere ser querido, primero quiera ser usted mismo. Si usted quiere ser valiente, acéptese tal como es. Si usted quiere ser valorado, valorese. Si usted quiere ser respetado, primero respétese y no vaya a andar haciendo cosas que después usted se va a arrepentir. Dicen, solo se vive una vez. Sí, pero ese es solo su vida. Si quiere ser alguien honesto, no se mienta a sí mismo. Si quiere ser inteligente, consuma contenido real y no cambie. Si usted quiere ser alguien creíble, sea real y no creíble. Así es. De esto se trata para que usted tenga cierta paz mental en su vida. Así es que hemos terminado con este desarrollo personal de su salud mental para que usted lo tome en cuenta y que desde luego siempre lo comparta para que le llegue a alguien que realmente lo necesita. Se cuida mucho, por favor, amor y paz, por ahí, paz y bien, que también me gusta emplearse esa frase. Y desde luego, por ahí, algunos de la fuerza les acompaño. ¡Salud! ¡Gracias!